Querido estudiante y padre de familia, están cordialmente invitados a participar en la celebración del Día del Idioma el próximo jueves 23 de abril. ¿Cómo participar? Comparte tu talento. Primero, inscríbete. El director de grado te enviará el enlace para ingresar al formulario de inscripción. Plazo máximo para inscripción miércoles 22 de abril hasta las 12 del mediodía. Segundo, prepárate y participa en la sesión virtual el jueves 23 de abril. Tu director de grado te enviará una invitación con el enlace de la videollamada grupal. Aquí te dejamos algunas ideas o sugerencias para que participes. Elige la que más te guste. Primero, consulta obras literarias y artísticas. Elige la que más te llame la atención y representa de forma creativa y espontánea la obra literaria o artística que elegiste. Puede ser un cuento, una fábula, el capítulo de una novela leída, una copla, una pintura, una escultura, cualquier muestra cultural. Explica la importancia y el significado por medio de una caricatura, un cómic, una pintura, un dramatizado, un mimo, teatro de sombras, títeres, bailes, cantos o una interpretación de un instrumento musical u otra opción de tu preferencia que no esté en esta lista. Representa tu talento deportivo. Explica en qué consiste tu deporte y comparte algunas reglas o rutinas básicas para su respectiva práctica. Tercero, representa tu talento culinario. Elige y prepara una receta favorita. Explica el paso a paso de aquella preparación. Cuarto, representa tu talento artístico o musical. Elige una pieza artística o musical y comparte el título de la interpretación y exprésate. Recuerda que tienes máximo tres minutos para compartir tu talento en nuestro encuentro virtual. Los estudiantes que no puedan asistir al encuentro virtual y quieran participar en nuestra actividad pueden compartir su talento en la pizarra en línea que estará en el encabezado del pensamiento humanístico español.